¡Aleluya! 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 Los que esperan en que oa Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová ¿Cuáles águilas alzarán? Con él y poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová ¿Cuáles águilas alzarán? Con él y poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová ¡Aleluya! 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 En los brazos de mi Señor ¡Aleluya! 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 Hay lugares con suelo y luz Él nos brinda su gozo y nos brinda su gozo paz los que esperan en Jehová ¡Cuáles águilas alzarán con el limón de Cristo al rey, fuertes alas para volar! ¡Cuáles águilas alzarán con el poder de Cristo al rey, fuertes alas para volar! ¡Cuáles águilas alzarán con el poder de Cristo al rey, fuertes alas para volar! Alabados y al nombre de Jesús Así que pastores, todos los pastores, siervos Adelante, iglesia en general Adelante, luchemos a seguir hacia adelante Que los bendiga hermanos y hasta otra oportunidad La fuerza de la música La fuerza de la música Libertad Radio